Bueno, felicitar y poner en alto a la juventud franco-macorizana y dominicana y que precisamente luego de mi comentario tendremos una representación de la juventud política de nuestro pueblo a quien saludaremos en este día que es dedicado a la juventud, día de San Juan Bosco, un sacerdote católico que trabajó por la superación de los flagelos de la juventud en aquel siglo XIX de Italia y que República Dominicana adopta por decisión en ley 2093 de Joaquín Balaguer como Día Nacional de la Juventud en honor a San Juan Bosco. ¿En qué pedir? El Estado Dominicano, que tiene un Ministerio de la Juventud, que tiene una obligación dada por ley, debe procurar propiciar los escenarios necesarios para que el joven tenga oportunidad de ejercer sus talentos en un ambiente adecuado y sobre todo remunerado, porque es la propia constitución que establece que no podrá o no existe o no debe existir labor del Estado sin remuneración. Pues entonces, nuestra felicitación y esperamos que alcancemos niveles de oportunidad a la juventud dominicana que se está esforzando por estudiar, por tecnificarse, pero falta esa oportunidad de ir a los trabajos y a las vías que le permitan desarrollar íntegramente su talento y su carrera. En el orden político estamos ya en la recta final de una contienda apenas 18 días de las elecciones municipales en la República Dominicana. Elecciones que se han establecido como vías de alcanzar el triunfo presidencial de mayo. Todos los partidos han colegido de que sin febrero no hay mayo. Y de hecho, hay una corriente de propuestas que dentro de las cuales en San Francisco de Macorís se advierte por la marcha caravana de este fin de semana, de este día lunes, donde recorriera las calles de San Francisco de Macorís en un recorrido por otras provincias. Y que de ello muestra, como decía yo ayer en un comentario, de que había reactivado el entusiasmo en la población por las actividades políticas que habíamos visto mermar un poco porque hay una serie de descontento en aquel momento que lo hablábamos que hoy pareciera que se van superando. Pero yo como político, que también estoy participando y aspiro a volver a la sala capitular y me he expuesto y me estoy exponiendo ante ustedes por mi experiencia como regidor durante dos periodos y que están ahí nuestro legado en la sala capitular porque todo es grabado, nuestra presencia allí. Y yo hablaba con alguien que me consultaba acerca de la candidata opositora que se había evaluado que no había tenido ninguna propuesta como regidora. ¿Y la asistencia? Y que la asistencia, si eso era ponderado, bueno, la misma ley establece que las salas capitulares mínimamente se reunirá una vez al mes. En San Francisco de Macorís, por reglamento interno de fecha 2007, si mal no recuerdo, ratificada en el 2011, nosotros, siendo regidores, establecimos la frecuencia de dos sesiones por mes. La asistencia de un regidor a la formación del quórum de la sala capitular es fundamental, pero es mayormente necesario que tenga participación en las discusiones que se someten al consejo. Una cantidad de regidores, incluyendo la candidata como opositor al PRM, como otros regidores, solamente están como figura decorativa ahí, porque de los temas que se les plantean, o son muy alegres levantando la mano por lo que sea, porque... Perdón, tú estás planteando aquí que la candidata a la alcaldía de la oposición y otros regidores... Como regidores no han mostrado... Como cuadros. No han mostrado... Ajá, decorativos, son parte y hacen quórum, y pueden válidamente, en la sala capitular, decidir cualquier cosa porque está constituida. Desde que se hace quórum, la mitad más uno, que son siete, está habilitada para someter cualquier resolución. Ahora, lo importante es que la sociedad lo evalúe, independientemente de las consideraciones y de lo que yo entiendo ha sido un logro para ella. Pero en cuanto al ejercicio municipal, no ha tenido ningún tipo de experiencia viable que le dé para cruzar al otro estamento, que es la administración general. ¿Y qué significa eso? Bueno, que sería una frustración para el San Francisco de Macoría, un atraso, el tener un ejercicio tan precario y de poca asistencia, en un momento que se está requiriendo que San Francisco reactive una sala capitular con conciencia, que es lo que le estoy proponiendo por mi experiencia y por lo que conozco del ayuntamiento. Allí se deciden aspectos jurídicos que afectan a individuos, a la administración y a la colectividad. Por lo tanto, ser regidor no es solamente el entusiasmo de ir dentro de 13 regidores que debe de componerse la sala, sino que debe de tener conocimiento de los asuntos que se someten al ayuntamiento y cuáles son los roles de ese consejo. Tomando en cuenta la poca efectividad que ha tenido esta sala capitular, yo digo que hay que recomponerla para el bien funcionamiento y los planes de desarrollo que pueda establecer el alcalde, que en este caso el que hemos propuesto es Alex Díaz como alcalde del municipio por la experiencia y porque se ha atrevido. ¿Quién tiene mayor responsabilidad en eso que tú dices, el PRM? Porque tú tienes más regidores. Pero que resulta... No tienes razón, pero el PRM es más responsable. Pero que resulta, le advierto a muchos PRMistas que han estado disgustados, que yo que soy un extra partido que vengo como aliado en una boleta alternativa del Partido Reformista y la Fuerza Nacional Progresista, le estoy advirtiendo que recompongan su mentalidad de oposición interna y que definan bien o están dentro en la candidatura del presidente y del PRM o se salen y se declaran fuera del PRM para que no le sigan haciendo daño a su propio candidato que es el que deben de empujar.